Chicos, ¿es un orgullo para Latinoamérica que Cirque du Soleil los haya escuchado de ustedes? Es un proyecto que nos tomó por sorpresa, ¿no? De esas grandes sorpresas que nos tiene acostumbrados siempre en la historia de Soda Stereo. El circo, que hoy tiene dos grandes shows, entre otros, justamente homenajeando a músicos increíbles como Michael Jackson o Beatles, de golpe digan, bueno, vamos a hacer un show con Soda Stereo, ¿no? Hoy nos une esto todavía, Séptimo Día, es algo que está de gira por Estados Unidos ahora. Háblenme de Cerati, ¿de qué manera has involucrado en este proyecto? Estábamos empezando a armar esto cuando vino el desenlace trágico y pensamos en suspenderlo. Laura Cerati nos dijo, no, Gustavo hubiera querido seguir adelante. Tratamos de sentir siempre su energía de alguna forma que está presente. Chicos, hablemos de un tema del día a día, ahorita que hay mucha controversia con respecto al reggaetón y todas esas bandas y grupos que están un poco cambiando su género para actualizar su música, inmergándose o aventurándose un poco en el urbano. ¿Qué piensan de esas bandas y de eso de gente que cambia para actualizarse? La época nuestra era otro momento. Lo nuestro era nuestra música. Enfocábamos ahí, ¿no? En la cantidad de gente que podía crecer o bajar. Ya son todos muchos términos de marketing que se mezclan en la vida. Si vos tenés peso artístico y sabés lo que hacés, nunca vas a recorrer a un género que no es tuyo. Si andás buscando eso es porque estás buscando otra cosa que no tiene que ver con el arte. No estás buscando una cuestión comercial, decir, bueno, me meto a un temita medio reggaetón, a ver si puedo vender un poco más o puedo llevar. Nunca fue lo que nos motivó a nosotros. Lo que vos ves hoy, lo ves en un montón de gente que se pone a ser reggaetón y decís, ¿qué hace esa basura si total no le queda bien? Oye, pero bueno, entonces ya me contestaron un poco que no les gusta el reggaetón, ¿no? Mirá, a ver, lo tomo como un... Yo en mi personal lo tomo como algo válido y me parece genial que lo guste. Lo bailo también, inclusive. ¿Qué es eso? No tengo problemas aquí. No lo haría. Con el tiempo, claro, no me sale. Entiendo que es una música muy sensual, contagiosa y que hace que el... Es un ritmo latino que está conquistando el mundo, dejémonos. De todas formas, nosotros en la queda del 2007, en el final de cuando pasa el temblor, le metimos unos compases de reggaetón y Gustavo decía, cuando pasa el reggaetón. No lo entiendo. Nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny, que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami, bajo un intenso calor y, claro, con esas ropas... No lo entiendo. Gracias.